Les digo, ok, pues flotando por la vida, muy guau, ok. Ok. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio. Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Esto es Gente que Emprende, el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Estaba buscando el botón antes de comenzar el programa, pero no lo encontraba y yo, ok. Hoy, bueno, como todos los martes, siempre con nuestros invitados, con nuestra gente, que es importante porque nos mantienen al tanto y nos mantienen conectados, ya conectados con las informaciones de valor. Ya Patricio está conectado con nosotros, está en el tren rumbo a Orlando, Florida, y ya vamos a conversar con él. Pero antes quería comentarles que si usted se suscribe al newsletter de la Cámara Venezolana Americana, le va a llegar información los martes y los jueves acerca de todas las actividades nuestras y de nuestros relacionados. Por ejemplo, en la edición de hoy está Gente que Emprende, este podcast que lo estamos haciendo en vivo, que lo transmitimos en vivo a través de la señal de BDM Radio y nuestro invitado y habla un poco acerca de eso. Además, te da la opción de link para que lo puedas ver, que lo puedes ver si ustedes nos están escuchando, lo pueden ver a través del canal de YouTube de la Venezuelan Chamber y lo pueden ver a través del canal de YouTube de BDM Radio. También Practitioner, Miami Business Summit, la Cámara Venezolana Americana de Comercio, se enorgullece por ser un aliado clave en el evento Practitioners Miami Business Summit, apoyando el crecimiento y la integración de la comunidad empresarial venezolana en Miami. Durante este valioso encuentro conoceremos casos de éxitos de negocios que han logrado conquistar el mundo. Empresas como Uber Eats, Meta, South Bay Kia, Miami Slice, entre otros, nos compartirán sus mejores prácticas. También, no olviden que la Cámara Venezolana Americana es sponsor de la Feria Internacional de Arte del Doral en la edición 2024. Ahí vamos a estar del 7 al 10 de noviembre. Y también, esto me acaba de llegar, y además me acaba de llegar un correo electrónico ahorita de nuestra querida Ruby Romero, Arts Ballet Theater of Florida, da inicio a la temporada 24-25, presentando una impresionante variedad de ballets clásicos y neoclásicos. ¿Cuándo va a ser esto? El 5 y el 12 de octubre. Eso es sábado. Y va a estar el Arts Ballet Theater of Florida haciendo estas presentaciones. Voy a conversar con Ruby para ver si la podemos tener la próxima semana. Candle, seminario, planeación fiscal para inversores latinos en el mercado inmobiliario americano. ¿Eres un inversor latino en el sector inmobiliario en Estados Unidos? Bueno, este seminario te enseñará cómo hacer una planeación tributaria efectiva para maximizar tu inversión. ¿Cuándo va a ser? El 9 de octubre. Ya con nosotros está nuestro querido Patricio Sepúlveda. Como les decía en un principio, es la primera vez que estamos haciendo un programa en un tren, o con un invitado en un tren, y eso ya es importante y es relevante. Patricio, bienvenido a Gente que Emprende. Hola, Frank. Un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Pero te escucho perfecto, perfecto. Y además tienes una voz que podrías hacerme competencia, podría darte un programa después de este para que tengas invitados y conversar acerca de todas las cosas maravillosas que hace Febicham o que ha venido haciendo Febicham últimamente, y que por eso hemos decidido invitarte como máximo representante de la organización para que nos cuentes un poco de ese memorando de entendimiento que se firmó la semana pasada o antepasada, si no mal recuerdo, en Washington, y que promete darle muchas oportunidades a nuestros pequeños empresarios e incluso emprendedores. Pongnos un poquito en contexto, Patricio. Perfecto. Bueno, primero es un gusto estar contigo, con toda tu audiencia, con tus invitados. Yo estoy en un programa muy atractivo que creo que contribuye mucho a la gente de negocio, a los profesionales. Bueno, tal como tú indicabas, estoy en un tren. Yo, estas son las cosas simpáticas de la vida. Yo trabajo en aviación toda mi vida. Y voy a un encuentro de aviación en el aeropuerto a dos lados. Pero no voy en avión, sino que voy en tren. Y esta es una alternativa muy cómoda, porque puedo ir trabajando y alternando con ustedes. Así que... Había un grupo musical que decía, no voy en tren, voy en avión. Tú dices, no voy en avión, voy en tren, voy al contrario. Exactamente. Bueno, pero tal como dices tú, el mundo moderno nos permite una serie de ventajas y de medios a través de la tecnología. Y yendo específicamente a la pregunta que tú hacías respecto a este memorándum o understanding que firmamos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, tiene una agencia que es la Minority Business Agency, que precisamente promueve los negocios en las pequeñas y medianas empresas que están en manos de minorías. Esto significa que... Baby Chamb... Y voy a... En un minuto voy a explicar nuevamente lo que es Baby Chamb, que es la Federación de Cámaras Binacionales en Estados Unidos. Hay Estados Unidos por la dimensión que tiene como país, como territorio, este gigante, a lo largo de todos sus estados hay miles y miles de cámaras de comercio, pero cámaras de comercio binacionales son pocas. Y ahí podemos destacar a la Cámara Venezolana Americana, la Cámara Colombiana Americana, la Chilena Americana, la Argentina Americana y estas cámaras hemos formado una federación en que nuestro lema es juntos somos más. Precisamente porque de esta forma, actuando juntos, tenemos una emprendedura mayor y podemos hacer y realizar esfuerzos conjuntos. Y dentro de ese plan nos hemos contactado y nos ha contactado la Secretaría de Comercio de Estados Unidos porque le parece que esta es una plataforma muy interesante como para canalizar o ayudar a que todos los emprendedores, todas las empresas que están afiliadas a estas cámaras tengan una instancia de apoyo, tanto en términos de entrenamiento como de capitalización o de financiamiento para su proyecto. Por lo tanto, esto abre un mundo de posibilidades y para todos los asociados a las cámaras que están asociadas a Febichama. Patricio, ¿cómo se aterriza esto? Porque veo que es un memorándum de entendimiento y a partir de ahí, ¿cómo se aterriza eso? O sea, por ejemplo, la gente que nos está escuchando como Ilse, Kelvin, que está conectado con nosotros, ¿cómo la gente dice, perfecto, cómo me beneficia eso? ¿Eso baja a Febicham? ¿De Febicham pasa a las cámaras? ¿De las cámaras pasa a los afiliados? ¿Cómo funciona esto? No, este es un canal a través del cual hay un acceso directo a actividades patrocinadas y que están estimuladas por esta agencia. Entonces, la idea es que no haya trabas burocráticas y que al contrario, la información va a fluir a los miembros de cada cámara. Y es cada miembro individualmente el que puede, a través de estos canales que ya están, porque es muy distinto a estar en una pista que está pavimentada a un camino rural. Entonces, de todo hay que hacerlo, te encuentras con el collo. Entonces, en este sentido hay un camino pavimentado que no por eso es largo, pero hay que hacer ese recorrido, pero en forma mucho más, yo diría, más facilitada por este mecanismo. Y en ese sentido están manos de cada miembro afiliado a una de las cámaras, puede ser la cámara ecuatoriana, norteamericana, la cámara argentina, americana. Cualquiera de las cámaras, cualquier miembro podría entrar a interesarse por alguno de estos programas. Nosotros vamos a hacer, lo primero, vamos a hacer una difusión de cuáles son esos programas y los vamos a poner a disposición de cada una de las cámaras y, en consecuencia, a cada uno de los miembros de las cámaras. Patricio, bueno, esto porque atrae nuestra atención, es lo más reciente, pero también hace poco se firmó un convenio con la cadena Marriott para eventos y descuentos que están bajo, para cámaras y afiliados, lógicamente, a través de las cámaras, que están bajo las sombrillas, bajo el paraguas de Febicham. También, ¿cuál es el alcance de esa alianza que, te repito, bueno, también me parece genial en Febicham han pasado cosas en el último mes y medio que no nos alcanza el tiempo para digerirlas de lo bueno que son? Bueno, efectivamente, esa es otra de las ventajas y lo que podríamos llamar así cuando uno hace economías de escala, cuando está comprando, ¿no es cierto? Cuando tú compras por volumen, siempre vas a tener mejores precios y vas a tener la posibilidad de mejores alternativas. Entonces, en este sentido, la envergadura que tiene nuestra organización al estar conformada por muchas cámaras binacionales, es una plataforma interesante también para, por ejemplo, una cadena de hoteles como Marriott, que hay un grupo en Miami que es MDM Marriott, que tienen cinco hoteles Marriott. Y esos hoteles hemos firmado un acuerdo en el cual vamos a poder usar sus instalaciones para nuestros eventos con descuentos importantes y también los asociados a nuestras cámaras van a poder estar como huéspedes también con descuentos. Y esto precisamente porque pasamos a ser un grupo de afiliados a las distintas cámaras que ya tiene una envergadura considerable y que nos coloca con algunas ventajas comparativas para poder realizar estos convenios. Excelente. María Heller está conectada con nosotros y dice, buenos días, ayudaría mucho algunos webinars sobre certificación de minorías. ¿Está previsto esa actividad por parte de Febicham? Muy buena pregunta. Vamos a, como decía hace unos minutos, nosotros vamos a hacer una difusión de todos los programas que están dentro del marco de las actividades que realiza la agencia en el Departamento de Comercio. Y para la difusión misma vamos a organizar, yo diría unos dos o tres webinars, según sean las especialidades para ir destacando ya sea el entrenamiento que provee el Departamento de Comercio, como para capitalización o ayudas en el financiamiento. Y lo que es también muy importante es que tal vez el comprador más grande de productos y servicios en el mundo es el gobierno de Estados Unidos. O sea, esto también abre canales para poder venderle al gobierno de Estados Unidos a las empresas que están instaladas acá en Estados Unidos. Excelente. Patricio, ¿qué otras actividades vienen, que están en la agenda de Febicham, que incluye a las cámaras de comercio? Sé que la semana pasada fue el Congreso Hemiférico de Camacol y Febicham también tuvo una participación activa, como lo ha venido realizando además desde hace algunos años. Siempre ha tenido una participación ahí. Hay una alianza sumamente importante, relevante con Camacol, que no es cualquier cosa. Es la cámara que agrupa a las empresas latinas también aquí en la Florida, ¿no? Exacto. Camacol es miembro de Febicham. Es un miembro importante y ellos desarrollan actividades permanentemente. Es una cámara la única que tiene un edificio importante acá en Estados Unidos, en Miami. Y está constantemente realizando actividades y nosotros estamos siempre participando en esas actividades. Pero nosotros también apuntamos a generar contenidos que sean de apoyo al trabajo y a la mejora en la administración de los estudios profesionales y de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, hoy día podemos decir que tenemos una dirección internacional para las Américas, otra dirección internacional que está en Europa, en España, con Elisa Huayna. Y muy pronto tendremos una dirección instalada en Dubái, con un representante en Dubái. Es decir, para nosotros es muy importante, por un lado, el tema de los contenidos de nuestras actividades, que siempre van a ir aportando algún valor agregado a lo que es la gestión diaria y la gestión empresarial. Y por otro lado, también tener una cobertura territorial que le permita a los asociados, a las cámaras de Febicham, tener contacto con estas importantes regiones que acabo de señalar. Genial. Está también conectada con nosotros Elisa Huayna desde LinkedIn y dice, es importante poder hacer webinars en donde podamos instruir a los miembros de cada cámara en cuanto a esos beneficios. Se refiere también a lo que antes citaba María Heller de los webinars para hacer llegar la información. Y creo que en ese sentido, Elisa, estamos alineados. Estamos alineados porque serán la parte de las actividades que tiene Febicham próximamente para instruir a nuestra gente. Patricio, ¿hay algo más que quieras agregar? Porque sé que veo que están por repartir el desayuno y no quiero que te dejen por fuera, por estar conectado con nosotros. No, al contrario, es un agrado. Tal vez para cerrar la oportunidad de estar contigo y con toda tu audiencia, es importante señalar que estamos partiendo con algunos capítulos y recién iniciamos uno, que es el capítulo de los emprendedores, donde tuvimos un evento al cual vino precisamente Leopoldo Martínez, que ha sido el coordinador de esta alianza en Moyú con el Departamento de Comercio. Y fue muy interesante porque tuvimos a 10 emprendedores, emprendedores los llamamos no solo aquellos que tienen la idea de emprender, sino que hay gente que ya está facturando, y los reunimos con 10 empresarios. Empresarios que, bueno, calificaron sus proyectos, orientaron respecto a lo que habían sido sus experiencias, y contribuyeron con ideas y quedaron los contactos, que siempre es fantástico ver el nivel de entusiasmo que hay en muchos emprendedores de nuestras cámaras, que están creciendo y creciendo, y gracias a esta conexión con otras cámaras también. Excelente. Patricio, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por conversar. Tú sabes, ustedes saben, en Febicham, la Junta Directiva que ha hecho un trabajo excepcional, ese equipo que está contigo llevando esas actividades de la Federación adelante, y ha habido un crecimiento importante y una visibilidad importante de Febicham en los últimos meses, y queremos resaltarlo, y además queremos apoyarlo, como yo le decía a María Angélica Barrisbeitia, le decía, no, a eso hay que apoyarlo y hay que comprometerse a mantenerlo, y quiero felicitarte por eso, ¿no? Y segundo, dime, dime. No, y gracias a ti, Frank, y a toda la membresía de la Cámara Venezolana Americana, y especialmente a María Angélica, porque ustedes han sido vitales en este trabajo, en este desarrollo, en este crecimiento, y este fortalecimiento, que sin la participación de ustedes no estaríamos igual. Así que yo les agradezco muchísimo a nombre de nuestro directorio, todas nuestras cámaras asociadas. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, y bueno, nada, nos queda, ya ustedes saben que esto está aquí a disposición de ustedes, este espacio de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, que es gente que emprende, estamos aquí disponibles para la información que haya que correr, y bueno, hemos tenido varios presidentes de Cámara que han pasado por aquí, hemos estado conversando acerca de proyectos, de la visión que tenemos todos para hacer mejor a nuestras cámaras, a través de alianzas, a través de trabajo conjunto, de ideas, en los momentos más difíciles y más complicados de la situación actual de Venezuela, me acuerdo haber ido, asistido a una junta directiva de Febillam, porque necesitaba oxigenarme, porque necesitaba escuchar nuevas ideas, porque necesitaba rodearme de gente que estuviera, que tuviera la misma visión que queremos tener nosotros, y eso fue importante, y yo creo que no lo supieron nunca, pero para nosotros fue importante estar ahí, y sentir el apoyo de las diferentes cámaras para los venezolanos, para Venezuela, y para los empresarios venezolanos a través de la Cámara. Exactamente. Y bueno, me despido y te felicito por esta iniciativa, por tu programa, y pasando un pequeño aviso, la aviación es lo más maravilloso que hay. Así que, no es que sea un, esté traicionando a mi sector, pero también este tren, la comodidad y esta conexión ha sido muy buena. Así que, vuelen en la... ...el deporte más fascinante del mundo. Gracias, Patricio. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Bueno. Buen provecho. En un mundo lleno de oportunidades, debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas, y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio. Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. La buena actitud y la...